Se viene la noticia más importante del día y para eso es que están mis compañeros y amigos Isaaccito y mi querida Arzulita, el Principito y la Reina, aquí, adelante muchachos Aquí estamos para presentarles efectivamente la noticia más importante del día Mi querido Isaac, y esta es una nota que realmente nos encantó, que se ha hecho viral Y por eso como queremos compartir cosas positivas, se la contamos En Quito, una perrita que fue rescatada de las calles, hoy forma parte de una familia que la consiente en todo Incluso por no dejarla sola en casa, su dueño se la lleva a hacer entregas en motocicleta Qué linda, la mascota cuenta con todas las protecciones y más de un ciudadano al observarla, se acerca y le piden una fotito con ella Es una historia enterrecedora muy linda y se las contamos a continuación Vamos a verla Esta perrita se llama Saskia y hace algunos años vivía en la calle Mas fue cuestión de unas miradas para que este joven se encariñe con el animalito y lo adopte La acariciamos, nos siguió, le metimos a la casa callado de mi madre Yo me compré una motita, entonces ella quedaba llorando en la casa, quería acompañarme y todo, pero no sabía cómo en realidad De ahí para adelante ya no quiere caminar tanto, pues se acostumbró a movilizarse sobre ruedas Ya sea por placer o por trabajo, pues Steven labora como delivery, Saskia está en todo momento lista para viajar Mandamos a hacer un casco, porque ya nos pararon, nos dijeron que por qué le llevamos a la perra así, que hasta por seguridad de la mascota, que le hagan un casco Se imagina el asombro de cientos de personas que la miran por la calle, son exactamente extraños quienes también se encariñan con nuestra aventurera perrita Aunque no lo crea, Saskia terminó por ser más famosa que su dueño Está bonito, parece algo motivador Es así que niños y adultos se acercan para acariciar a la mascota En el lugar no desaprovechan para tomarse una fotografía que les permita ganarse unos likes en Instagram o Facebook Es algo fuera de lo ordinario en realidad, entonces le toman fotos, yo también les pido que le sigan en las redes sociales ¿Y cómo se llaman las páginas? La página Facebook de Instagram está como Dog Biker, pero Biker es con Y En todo esto la historia de Saskia nos deja un mensaje, ese se refiere al cuidado y al respeto que se debe tener por los seres vivos más indefensos Informó Javier Rosero ¡Qué reje a Saskia, qué divina! Le mandaron a hacer su casco y antes caminaba mucho pero ahora prefiere estar con su casco súper cómoda haciendo delivery en la motocicleta Realmente nos encanta esta historia porque da cuenta de un amor incondicional entre la persona que la rescató del dueño que la lleva a hacer sus actividades Y de la perrita que se adapta a ese estilo de vida por compartir tiempo juntos, un amor que vale la pena contar y replicar Así es, indudablemente y creo que esa es la forma de agradecer de la perrita, siéndole leal, estando a acompañarlo, viendo que esta persona te rescata O sea, los animales también tienen sentimientos y también son agradecidos desde el momento en que uno llega a la casa Es devolverle, ¿no? Lo que esta persona hace por mí Cuando tú llegas a la casa te mueven el rabito y eso es un acto de amor que ellos están brindando Y qué bonito demostrarlo de esta manera con Saskia, pues bien por su dueño y que actuemos de esta manera Y es bonito replicar esto, es bonito seguir de ejemplo y que tenemos que cuidar a los animales es un deber de todos los humanos Al mundo le falta más amor, se contrarresta la violencia, la corrupción, todo lo negativo que vemos a diario con historias como esta Por eso hemos querido compartirla A partir del amor salen muchos frutos como la felicidad, la alegría, la paz La paz, así es Perfecto